En el año 2022, logramos sacar adelante con la Asamblea y la Contraloría Departamental, los Contralores Estudiantiles, a quienes elegiremos este año en todas las 149 instituciones educativas del Departamento del Valle del Cauca, fortaleciendo el gobierno escolar, la transparencia que va a permitir velar por los bienes públicos. Serán alrededor de 149 estudiantes los elegidos para desempeñar este rol en sus instituciones educativas. Porque la mano de Secretaría de Educación, hemos logrado traer a la Asamblea este proyecto de ordenanza, que hoy es una ordenanza. Desde la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de nuestro plan estratégico, más control desde el territorio, menos desde el escritorio, es una apuesta bien grande capacitar a todos los contralores escolares que serán elegidos para que estén informados sobre qué y cómo ejercer ese control social y ese control fiscal, que es muy importante. Hoy hay mucho desconocimiento, inclusive entre los adultos y los ciudadanos comunes. Los estudiantes, es bueno que ya desde esas bases, ellos empiecen a saber un poquito más de lo del control y cómo ejercerlo, para poder diferenciar entre hasta dónde llegar y hasta dónde tienen que ejercer ese control. Ellos contarán con la potestad de verificar la gestión y ejecución de algunos procesos referentes con la calidad del servicio educativo, por lo que recibirán capacitaciones para avanzar en su labor. Vamos a hacer un plan de capacitaciones muy intensos desde el próximo año, apenas serán elegidos. Aspiramos que sea junto con la elección de personeros escolares y con la Secretaría de Educación. Hemos trazado una ruta para visitar muchas instituciones educativas. ¡Gracias!